¡Suscríbete al canal! 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 Tiene un cuerpazo Tiene un cuerpazo, pero es considerada Corby Sí, pero tiene abdomen marcado Y calle de este tamaño Esa es una cinturita Es decir, o Jennifer López Jennifer López tiene unas nalgotas Pero no tiene una panzota, tiene una panza plana Lo que te quiero decir es que la estética No, pero es más cercana a Ni en el Conde Ni en el Conde La estética que se vende en el mundo occidental es esa Las madres Las madres todo el tiempo están diciendo Que ve estas chaparreras Tengo las piernas todas aguadas Y el de naranja Y la celulitis Y los hijos y las hijas escuchan eso Yo me acuerdo toda la vida de mi mamá a dieta Toda la vida de mi mamá a dieta Y quejándose que esto, que aquello Es decir, porque además los seres humanos Desafortunadamente nos cuesta trabajo Estar contentos con lo que tenemos Entonces, vamos a ver Porque ellos están cumpliendo con la santa inquisión De lo políticamente correcto Vamos a ver cuáles se venden Y cuáles quieren Ahí está El ejemplo de Claudia Silva es buenísimo Vamos a un corte Oye, respecto a lo que platicamos de Barbie Alguien escribió algo muy interesante Ah, sí Sobre Batman A ver, leelo Porque ejemplifica que al final Todo el mundo quiere algo mejor Ahora, bueno, es que estábamos hablando De que Mattel lanzó distintas Barbies Lanzó A partir de ayer se puede conseguir Varias Barbies nuevas que son La curvy Que le dicen es a la gorda y buena La alta Y la chaparrita Y la original Y el modelo original Y vienen en Como habías dicho tú Y como bien lo dijo Horacio En morenito Más claro Pelirrojas Y de todos los colores Sí, de todos los colores y sabores Y entonces, bueno, aquí Una persona me dice Que Dice, yo como niño Me dice Rogelio Paredes En Twitter Yo como niño no quisiera jugar Con un Batman gordo Pelón y chaparrito Bueno, también te está haciendo Al extremo Pero Sí, pero A menos que sea el pingüino, ¿no? Hace cuenta En lugar de Batman Pero mi querido Horacio Villalobos ¿Qué? ¿Qué? El gran Ayer hablábamos de Elaine May Que va a salir Sí En la nueva película De En la nueva serie En la nueva serie De Woody Allen Bueno, Elaine May y Mike Nichols Que son Una de las grandes parejas Este Hacedoras de comedia De todos los tiempos Mike Nichols Que además dirigió Desde el graduado Hasta Closer O sea, ¿qué era ese señor Claudia Silva? Una riata Efectivamente Hasta que se murió Era una riata Bueno Mike Nichols Descubrió A Gopi Golper Y le hizo Un espectáculo Unipersonal En Broadway ¿Quién niega El talento de la gente? Aguántame las carnes Ah, perdón Voy hacia algún lado Ok Uno de los momentos Clave De De la De la Del espectáculo Unipersonal De Gopi Goldberg En Broadway Era Que agarraba Me parece Que 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 El mechudo Del 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 trapeador O algo así Como de color Claro O amarillo Se lo ponía en la cabeza Y le decía A su mamá Ella hacía Todos los personajes Por supuesto Decía Mami Mamá Quiero ser Güera Pero Eso se debe A que Lo que ves Cupi Goldberg En su infancia Prendía la tele ¿Qué veía En la tele? Puras güeras ¿Quiénes eran las bellas? Las güeras Si hasta una judía Güera Tuvo Tuvo Este Fue Fue Buleada Este Cuando Cuando fue Mis Estados Unidos ¿No? Mis Américas Claro Entonces ¿Qué veía? Pues güeras ¿Y los negros qué eran? Siempre en la tele Pues malos Malos Horrateros Claro Su deseo De ser Güera De esta niña Era natural ¿Quién tiene La ropa más bonita? No sé La llevaban a ver Cómo prendían el árbol En Manhattan Y volteaba Y veía Unas güeras acá Givinas Con unos vestidos Givinos Y ella toda pobrecita Toda fregada Negra ¿Cómo te sientes? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Pues te sientes ¿Cómo te sientes que los otros son O superiores O tienen una mejor Por vida Y entonces aspiras A eso ¿Qué ponen las telenovelas Este actualmente? Ya no digo antes Actualmente Los ricos son rubios Altos Barbados Ellas de cuerpazo ¿No? Sí Y los que le dan servicio A ellos Los del servicio doméstico Son morenos Son así Y piensan de seguro Ellos son felices ¿No? La niña pensaba Veía las Y deseaba Claro Entonces Y suelen ser más felices Porque la cantidad de madres solteras En los barrios afroamericanos En los Estados Unidos Es muy alta Y esto Discúlpenme Esto es una estadística Entre más madres solteras Más criminabilidad Porque la mamá No puede estar en casa O no puede atender Entonces Papá que se fue Ayer Ayer vi un chiste De Chris Rock Que era genial Dice Miren es muy sencillo Si el niño Le dice a su abuela Mamá Y a su mamá Carmen Va a ir a la cárcel Buenísimo chiste Carmen fue el primer chiste El primer nombre Que se me ocurrió Dijo un nombre Como de negra Este ¿No? Bueno Pero es un gran chiste Un gran chiste Ahora Me parece que de parte De Mattel Está bien que Que veas En el escaparate Va a tomar tiempo Pero Si en el escaparate Ves una niña Que es más como tú Este O un ¿Me entiendes? Bueno American Girl La marca de muñecas Que también es de Mattel La de estas muñecas Que se visten igual Que las niñas Ahí se hicieron Como una diferencia Porque hay niñas morenas Hay niñas apiñonadas Hay niñas güeras Sí pero no hay gordas No Todas son iguales Las muñecas Solamente son distintas Como de raza Son como la Juanita Pérez Pero no hay una gorda Ni hay una sin una pierna Ni hay una sin Bueno hay una encía de ruedas Porque venden la encía de ruedas Sí pero Pero Sí 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 Mira aquí dice Marín No me parece que se deba fomentar La obesidad Porque la obesidad Y no por razones estéticas Porque hay a quien le puede gustar Sino por razones de salud Claro Es decir Argumentado Pero es que una cosa Unos gordos Insisto Una cosa es la realidad Y otra lo políticamente correcto ¿Sabes qué pasó? Pero no sé si sea por la corrección política O si esté bien Que lo hagan A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Cómo se venden? De la realidad A la ficción Hay un camino muy largo Mira hay un giro De 180 grados Hoy por hoy En la juventud Por lo menos En la juventud De los Estados Unidos En la que todos los blancos Hablan como negros Sí pero también Y se ponen su collar Así como de rapero Pero también llega Y yo What's up Ok pero también Justin Bieber ¿Quieres? Justin Bieber Mataría por ser negro Bueno Esa es la película de Eminem ¿Te acuerdas? ¿No? Ah claro Pero también en Estados Unidos Actualmente un señor Que vino a decir Fuera los mexicanos Todos los musulmanes Son un horror Ese señor Está a punto A punto Casi de llegar A la Casa Blanca Entonces Ahí no hay un cambio Sigue habiendo racismo El ser humano Va a ser racista siempre Desafortunadamente Porque es miedo Te voy a decir algo Nada más Antes de que Por ejemplo Aquí nos dice Maritza Maritza Yo ya compré Yo ya compré Estas dos Una Kirby Y una original Ajá En pre-order Nos dice Maritza Me imagino que vive En Estados Unidos Sí Este Aquí dice Brenda Sánchez Esta es la nueva Barbie Que saldrá Les faltó incluirla O sea que hay otra Barbie La Kirby es para mi esposa No pero esos son Que es Barbie Ahí es un tarado Dice Barbie taquitos Sí no 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 me con un Este es un chiste Está buenísimo Ahora Por lo menos A nivel México Vamos En el México Que yo conozco Que es un México Muy pequeñito Ahora sí Que no tengo la menor idea O sea para mí Los tarahumaras Son marcianos Horacio No sé cómo viven Nunca ha sido allá Bueno pues en condiciones En condiciones que no imaginarías De pobreza Y de rezago Y de horror Pobres Pero son marcianos Pues no tengo idea Tampoco Ni los hondureños Ni no sé nada Bueno pero si ves Pero si sabes Las cifras de pobreza En este país Las cifras de desempleo Las cifras de ninis Sales a la calle Y ves los contrastes Que vimos en esta ciudad Pero lo que dices Es que eso es diferente A realmente conocer a la persona O sea no sabes Cómo ven el mundo Sí pero ya olvidé En el tren de pensamiento Ya olvidé No que dices Para mí los tarahumaras Son algo desconocidos Son marcianos Pero por qué dije eso Pues porque estamos hablando De la diversidad De que tanto se va a vender Esta Barbie Que a ti te parece bien Yo también estoy a favor De que exista Barbie Sí pero hacia dónde Iba yo hacia algún lado Barbie taquitos Barbie taquitos No no Iba yo hacia algún lado Mientras te comento algo Con la Con el impuesto a los refrescos Ajá ¿Tú crees que disminuyó El consumo de refresco? No No claro que no No ¿Quiénes pagaron esto? Los que menos tienen El gobierno Recaudó Mucho más dinero Y la gente sigue Consumiendo el refresco Porque es un gusto Es un gusto Que se puede andar Y un pequeño lujo Al que no van a renunciar ¿Ves? Pero te ayudé Comentando esta nota Acerca de Los gordos ¿Por qué tendría que haber Un muñeco O una muñeca gorda De este tipo? Ya me acordé De qué iba a hablar En el México pequeño Que yo conozco Los hombres En un Noventa y nueve por ciento Prefieren una mujer Con curvas Que una mujer Tipo modelo De las que salen En Victoria's Secret El noventa y nueve por ciento ¿Sí o no, mi Feli? Sí, pero ellos no Compran las Ellos no Feli me levantó El pulgar así de Yeah Y Checo Porque también El noventa y nueve por ciento De los hombres que tú conoces No podrían ligarse Una modelo de Victoria's Secret Pero No No va por ahí No va por ahí Bueno, ok Pero tus amigos No son los que compran Las muñecas, Sergio La compran las niñas Sí, o las mamás De las niñas Pero decirle a una chica Que tiene Pues así Cuerpo así como curvy Digamos que O sea No sé Llenita, pues Ni siquiera llenita Así como de buena carrera A ver, a ti se te ofrece Se te ofrece Heidi Klum O Carmen Salinas ¿A cuál te echas? No, no, no Pero eso es diferente Eso es un argumento falaz Pero A la Bodoguito O a Heidi Klum A Galilea Montijo A Heidi Klum A Galilea Montijo Ah ¿En serio? Sí No, no, no Es broma Espérame En la película Malos hábitos Película mexicana Muy buena Pero yo que compraría Una muñeca Compraría la de Heidi Klum Pues sí Pero en la película Malos hábitos De Simone Bros De Simone Bros Este Elena de Aro Hace a una mujer Anoréxica Obsesionada con el ejercicio Este Vigorexica Anoréxica Y todo lo éxica Además Y de pronto está teniendo Sexo con su marido Y al marido Le está lastimando Los huesos De la cadera De la mujer De lo flaca Que está Como a Brad Pitt Y de repente Sale una chava Poquito pasada de peso Pero muy atractiva Muy lista Está bien Y dices Esa Entre esa y esa Esa Soy a favor Angustos se rompen géneros No, no, no Bueno Pero Yo no estoy hablando Estas mujeres son como Para verlas en pasarela Claudia Schiffer Es como un pedazo De pechuga de pollo Bueno Yo además que he dicho aquí siempre Que no hay gorda sin hombre Pero no estamos hablando De si El mexicano Prefiere una mujer Curvilínea o no Estamos hablando De Una muñeca Mattel Mattel Que sacó Distintas Barbies Con distintos cuerpos Pero ¿Por qué la sacó? Bueno ¿Por qué? Porque también La Santa Inquisición Se está adaptando Se está adaptando A los tiempos No necesariamente Pero O sea También Métete a los chats De las bulímicas Y de las anoréxicas No Sí Bueno Cri Cri de la muñeca fea Bueno Ahí está la canción De Cri Cri Con la muñeca fea ¿Qué tiene? ¿Qué me dice? Pues que nadie Quería jugar con ella No Pero a lo mejor Estaba fea Porque le faltaba un ojo Bueno Ok Pero eso es Viva la diversidad No toda la gente Tiene dos ojos No 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 es argumento válido Mi argumento es No No Yo no estoy ni a favor Ni en contra Nada más estoy discutiendo Porque Me gusta discutir No Lo que yo quiero saber es Después de algunos años ¿Qué tanto se habrán vendido Estas muñecas? Sí Las ventas no nos van a decir Sí Pues algún cambio habrá Yo pienso Pero siempre ha habido Seres humanos De todas las formas Sí ¿Y por qué las niñas Gustaban tanto de la Barbie? Pero lo que está muy mal ¿Por qué es un mundo ideal? ¿Por qué es un mundo de lujo? Pero lo que está muy mal Es que se les esté diciendo que Ese es el mundo Al que tienen que aspirar Además Mira Ya deja tú El cuerpo Las religiones En un alto porcentaje Te dicen Para alcanzar El cielo La vida eterna La iluminación El nirvana Tú tienes que ser Así Y ser así Como te dicen Es imposible No puede nadie Entonces lo que hacen Es romperte tu espíritu Y hacerte sentir miserable Toda tu vida Para controlarte Si lo mismo hacen Los diseñadores de moda Perversos O quien quiera Que diga Que la talla cero Es la belleza Están mal Y eso no es Eso no es Corrección política Eso es Salud No puedes pesar Treinta kilos Y hay Hoy por hoy Hay millones de niñas Vomitando Todo lo que se comen O no comiendo Y eso no está bien Y si Matel Puede aportar tantito Con una muñequita Y si no pudo Pues no pudo Pero ahí es Pero ahí es La educación De los padres Perdón Para eso Esos señores Y esas señoras Tuvieron que haber pensado Cuando decidieron Procrear Que Perdón Que hay que educar Porque ni la escuela Ni Matel Ni la televisión Tienen por qué educar A sus mijitos Los tienen que educar Ellos Tener hijos Es una gran responsabilidad Entonces No le puedes achacar La culpa A Tampoco Ni a las telenovelas Ni a Matel Ni a Este Ni a Ni a las refresqueras Ni a las A las marcas de pan O sea Es decir Los responsables De sus hijos Son sus papás O el papá O la mamá Si no No los tengan Perdón Hay que educarlos Por Justamente Las anoréxicas Y las bulímicas Y los drogadictos En un punto Empezaron Y los papás Como están en otro asunto Y no tenían vocación Para tener hijos O están muy preocupados O no sé qué No ven el problema Hasta que la hija Está ya Como Eddie Small Vamos a un corte Quédense con Eddie Small En la mente Les prometemos Que al regresar No vamos a hablar De él Dispara No vamos a hablar No vamos a hablar